Quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volverán a cantar Y a cantar, pero mientras tanto solo me queda escuchar Y mohado, cantatelo, reventar Me marché, con una sonrisa de tu lado me marché No hay mucha gente aún porque no se han enterado todavía que está abierta No, 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 no Qué gustazo verlo medio vacío, por lo menos por aquí abajo Vamos a ver las compras de arriba Cuatro gatos, una me tengo que llevar Una de mezolla 73 ¿Has cogido de esas dos? Sí, ¿de cuál has cogido? ¿De las de 95 o de la 80? Bueno, de 60 y algo eran, pero han quitado el precio Y una de ciento de ocho litros grande de un euro o no sé qué Pero también han quitado el precio Qué bien A 1,25 está allí Y ahora una verde 0,90 De edad verdes 85 Y ahora tres paquetes Pan familiar 1,25 A 1,25 Puedo de aquí porque no se lo hagas para ahí A 1,6 para el desayuno Esta está muy dura A 1,6 para el desayuno Este está el 3x2, nos llevamos 3 y pagamos 2 1,45 Por toda manera el otro está 1,47 A cada 3,69 Vale, 1,70 Pinta aunque sea este, porque le han quitado el cartel La concha a tu madre, como yo veo, los tibudones 1,75 2,9 ¿Tú crees que se los va a hacer? No lo sé Antes Antes sí Ahora 1,99 Papel del culos Tengo blandito ¿Cuántos caducados? No, no quedan Sin azucares Vale Volvemos otra vez a los yogures Bebidos para el cole Ten cuidado porque se salen enteros Voy a probar aquí encima Se salen Se salen de la caja Sí, por otra vez le compré el Mercadona Y mi hijo que no le compraba Mazata de queso al Mercadona Que no lo usaba 1,56 1,59 Esta semana es esto Ahora compra 50 Solamente hoy y domingo Pringles Vaya birria Pero a las niñas les encanta 1,45 Una de estas pequeñas La voy a tomar así La falta abajo Que buen carne tiene ese Pero claro No lleva el pollo para el loco Polines Yo lo quiero para el cocido Este tiene un arrojillo de carne O este Este 5,49 Para el cocido de la semana que viene Bueno, de esta semana que viene 2,2 9,29 El lado esto de pena Este va bueno Eso que vale 2 euros Vale Solo como una tortuga La otra está invernando Ya Pero no sé si vas a comprar más cosas de pesar Plata Dos Uno con y pico Y el otro con el que 38 Y el otro con manzanas O algo con 70 Otro mal Es el kilo Lleva un kilo y medio Pues son más o menos 2 euros Ahora están los pollo Estos a 3 euros De fruta Esto es de fruta Todos son de fruta Son todos de fruta No hay de chocolate No, son todos de fruta Todos de fruta Pues nada De fruta 1,5 No hay caprichoso que eres Nunca me compro nada Sí Mira, mira a ver Que me compro yo para mí Para los burros hay que comprar de este 1,99 Ay, el chachichón 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 1,25 250 2,25 4 euros Chachicha 2,50 Un problema, eh 1,19 4 de estas 4,4 Pasta de dientes Licor del fuego Fresco en la cara 1,74 1,59 Es que yo creo que es más suave 1,19 Ralanilla Camomila Acondicionador Pero bueno Vamos a llevar nuestros de estos Por el precio Gracias por ver el video